Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por darnos la oportunidad a Cotec de estar aquí hoy con todos ustedes. Yo comparezco con el máximo respeto y compromiso, el respeto que merece la Cámara que representa la sociedad española y desde luego el compromiso que exige, que nos exige el tremendo esfuerzo y desafío al que nos enfrentamos. Máximo respeto y compromiso que debería ser la norma de todo debate político y que muchos ciudadanos de verdad estamos echando de menos en falta estos días. Lo merecen las víctimas del virus, sus familiares y amigos y también las decenas de miles de personas que han trabajado duramente para paliar estos devastadores efectos de esta pandemia y que están sufriendo y que seguirán sufriendo en los próximos meses sus consecuencias sociales y económicas. Señorías, ningún Parlamento, ningún Gobierno, ninguna sociedad estaba preparado para evitar esta catástrofe, pero cada país ha mostrado diferentes capacidades para afrontarla. Estas diferentes capacidades explican en gran medida el devenir distinto que está teniendo la pandemia en los diferentes lugares del mundo y marcarán sin duda, sin ninguna duda, las diferencias en la etapa de la recuperación. Estas capacidades, que son los pilares sobre los que hace cimentarse esta reconstrucción, son los que van a centrar mi intervención, porque sin cimientos sólidos, ningún edificio, ningún país, será refugio en futuras crisis. Fijémonos en los últimos años que, tras mucho dolor y muchísimo esfuerzo, la economía española exhibía una recuperación acelerada. Estábamos todos muy orgullosos. Nuevamente empezábamos a ser un ejemplo a seguir de recuperación, y nos recuperábamos de forma acelerada, sí, pero no de forma equilibrada. Y, una vez más, es la fragilidad de estos cimientos, esos cimientos que no se ven, lo que ha puesto en peligro todo lo que habíamos construido. No es nuestra intención en Cotec trazar estos planos del nuevo edificio, sino precisamente señalar la necesidad de reforzar estos pilares y de hacerlo de una vez por todas y para siempre. En particular me voy a referir a cuatro ejes vertebrales de nuestra sociedad, particularmente próximos al trabajo que estamos haciendo de análisis y promoción de la innovación que realizamos en la Fundación Cotec, una organización que entiende la innovación como todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico y que genera valor no solo económico, y que ha priorizado en su agenda, estamos volcados en iniciativas que pueden y deben acelerarse de forma justa e inclusiva, tres grandes transiciones socioeconómicas en las que ya estamos inmersos, esa transición en el flujo de la información desde soportes analógicos a digitales, en lo que se refiere a nuestra manera de obtener, de extraer materias primas, producir y consumir, que es ese tránsito de lo lineal a lo circular, y en lo que se refiere a esos flujos en inversión, desde inversiones inminentemente materiales y tangibles a esa inversión en intangibles, esos intangibles que hoy en día son los que caracterizan a lo que más importa, porque es lo que mejor está defendiendo los proyectos, que son la IMAX de la reputación, la marca, los procesos de formación, todo esto son activos intangibles importantísimos en este momento. Y considerando estas prioridades y también nuestra experiencia, queremos compartir nuestro análisis y recomendaciones sobre estos cuatro pilares, las capacidades educativas, las capacidades tecnocientíficas, las capacidades industriales y las capacidades sanitarias. Me referiré en primer lugar a lo que consideramos que ha de ser la primera política económica de un país, la política educativa. Enseñar a distancia a millones de escolares y estudiantes universitarios de la noche a la mañana ha supuesto un reto mayúsculo para alumnos, profesores y familias. Los informes que hemos elaborado en Cotec y que se han citado en esta comisión evidencian que el cierre de escuelas y el salto precipitado a la enseñanza digital va a producir un impacto negativo, muy negativo, en todos los alumnos. Pero este impacto va a ser muy superior para los alumnos de los entornos desfavorecidos, los entornos vulnerables. Estamos hablando de brecha de acceso, tener o no tener acceso a dispositivos tecnológicos y conexión, brecha de uso, cuánto uso uno puede hacer de los dispositivos y la calidad de ese tiempo de uso, y brecha escolar, es decir, cómo de preparadas están las escuelas y el profesorado para afrontar estos procesos de enseñanza online. De acuerdo con el informe PISA 2018, la mitad de los centros educativos españoles, la mitad, no estaban preparados para proporcionar una educación online, es decir, muy lejos de las cifras de países como Finlandia, el 80% de los centros lo están, Estados Unidos el 77% o Reino Unido el 66%. La mitad de los docentes carece de formación y de recursos para proporcionar una educación digital adecuada a sus alumnos, colocándolos a 10 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE. Estos datos de PISA concuerdan con una realidad más amplia que describe una encuesta de Ecotec, una encuesta poblacional que hemos hecho junto a Sigma 2 y que demuestra que no afecta exclusivamente a los docentes, ni muchísimo menos. Un tercio de la población activa española contestamos a esa encuesta que no nos sentimos formados ni capaces de trabajar profesionalmente en un entorno 100% digital. Y esto son muchos millones de personas y, por lo tanto, la formación y el reciclaje profesional a lo largo del sistema, a lo largo de la vida, es un derecho y una responsabilidad de cada trabajador y ha de ser incentivada y facilitada en cada puesto de trabajo. Me referiré ahora a las capacidades técnico-científicas y lo haré con especial detalle, puesto que este es un ámbito que tiene una mayor tradición en Ecotec para nosotros. En los últimos meses hemos prestado a la ciencia más atención que nunca. Hemos vivido de cerca sus logros, pero también sus limitaciones y sus exigencias en tiempo y recursos. Hemos seguido día a día como laboratorios. En los laboratorios se está produciendo nuevo conocimiento sobre el virus a una velocidad impresionante y, al mismo tiempo, y esto me gustaría señalarlo, cómo los expertos modifican, porque cada vez conocen más, no olvidemos que este virus no lo conocíamos, los expertos modifican con humildad y con prudencia sus propias recomendaciones. Y es que esto tiene que ver con el método científico. El investigador se mueve precisamente por lo que ignora y no por lo que sabe. Y cuando no se sabe, hay que aprender para poder recomendar. Así que no nos alteremos cuando los expertos hacen cambios en sus recomendaciones a la sociedad. Yo creo que ahora mismo pocos se atreven a negar la relevancia del conocimiento científico en momentos como los que estamos viviendo, pero estos momentos, por suerte, pasarán y serán entonces cuando tenemos que recordar que tenemos que fortalecer y respetar la ciencia. Y más allá de la ciencia e innovación sanitaria, cuyo avance acelerado es obvio a ojos de todos, nos preocupa mucho el impacto que esta crisis va a tener en la inversión en I+.D. En otros sectores, sectores que son claves para la recuperación de la economía. Las empresas más afectadas por la incipiente recesión van a tener que enfrentarse a unos meses que van a tener que pensar cómo priorizar sus apuestas presupuestarias y va a exigir mucha visión y valentía, pero el sector público debería dar ejemplo de ambas cosas, de visión y de valentía para no repetir errores del pasado. No olvidemos que en el último periodo de bonanza económica no ha servido para que España recupere el terreno perdido durante la anterior recesión. Hoy estamos muy lejos de aquellos niveles de 1,4% sobre el PIB. Estamos en el 1,24%. Hemos retrocedido respecto a nuestro mejor momento histórico, pero este retroceso resulta más doloroso cuando nos comparamos con los vecinos en países europeos que han seguido apostando para la I+.D. Hemos retrocedido mientras los demás seguían avanzando, de modo que nuestra brecha con Europa, con Estados Unidos o con Asia cada vez es más grande. Hay países ricos y hay países más pobres que España, pero también hay diferentes formas de obtener y de administrar la riqueza. Y la realidad es que España lo ha venido haciendo a espaldas del conocimiento, señorías. Si tomamos los valores medios de la Unión Europea de los 28, son los últimos datos que hay, como un índice 100, la renta per cápita, español alcanzaría 91 puntos de 100. Bueno, pues la inversión en I+.D. por habitante se quedaría en 49. Esta es la realidad. En 2018 había cinco países de la Unión Europea de menor renta per cápita por habitante que España que seguían invirtiendo más que España en I+.D., siendo uno de estos países nuestra vecina Portugal, que cada vez es más y mejor ejemplo en tantos ámbitos. Pues bien, si bien es cierto que en estos últimos ejercicios el sector privado venía incrementando su inversión a un ritmo notable, la contribución del sector público a la recuperación ha sido testimonial. Los tímidos incrementos de la inversión pública en I+.D., siempre por debajo del PIB, han llevado a una situación límite a nuestras universidades, a nuestro sistema de investigación. En cualquier caso, señorías, cambiar recortes e inejecución por inversiones no basta para nuestro sistema científico. Tenemos también que repensar nuestra forma de organizarnos, de gestionar los recursos disponibles y de priorizar el uso del dinero público. Solo así podemos convertir nuestro potencial en una respuesta más rápida y más eficaz y podremos dar un horizonte claro para motivar y atraer a nuestros jóvenes investigadores a este campo. Y solo así seremos un socio fiable en los proyectos internacionales de gran ciencia que exigen masa crítica y estabilidad en el tiempo, como por ejemplo la vacuna para la enfermedad de COVID. Respecto a las capacidades industriales, bueno, advertir, como seguramente estarán haciendo todos, que es el retroceso del peso del sector, comparamos con los años 70, pues 34% de actividad, 25% de empleo, en el año 19 apenas 11% de actividad y 10% de empleo. Esta es la realidad. Durante esta crisis hemos visto roturas permanentes en las cadenas de suministro globales, en muchos productos estratégicos, hemos sufrido de manera dramática las consecuencias de esta tendencia acelerada. También hemos podido constatar la enorme flexibilidad, desde el punto positivo, de las cadenas de producción que aún operan en Europa con casos muy paradigmáticos, como ha sido el escalado y fabricación de respiradores o de EPIs por parte de la industria local, en muchos casos con instalaciones fabriles que no estaban preparadas para esto. Decía el otro día un representante de la Comisión Europea que en marzo había 50 fabricantes de mascarillas y la semana pasada había 550 fabricantes de mascarillas y en Europa. O sea que realmente hay una gran flexibilidad y versatilidad. Esto puede ser una ventaja. La crisis ha supuesto también un salto importantísimo para los modelos de diseño y fabricación aditiva y distribuida. Tecnologías como la impresión 3D y otras asociadas han convertido a pequeñas empresas y a miles de domicilios. Ha sido increíble. Hemos participado en Cotec en alguno de estos proyectos en auténticos nodos de una extensa red de fabricación con capacidad logística. Todos estos fenómenos a los que hemos asistido en estos meses sumados al shock global que han experimentado los mercados vinculados a la energía fósil deberían servirnos para rediseñar por completo nuestros circuitos de producción y consumo. Y es sin duda el momento para apostar definitivamente por una economía circular. Un paradigma que significará para Europa una menor dependencia industrial una mayor soberanía tecnológica y al mismo tiempo una oferta a nuestra sociedad de un conjunto de herramientas muy diverso que garantizan recuperación medioambiental y socialmente responsable. De hecho el renacimiento industrial al que apelamos sería también una gran oportunidad para promover un desarrollo territorial más equilibrado que fije población talento empleo y riqueza en zonas rurales y pequeñas ciudades. Y por último me referiré a las capacidades sanitarias porque sin salud bien lo sabemos no hay economía. Señorías la salud es nuestra mayor riqueza individual y colectiva tan valiosa que no puede ni comprarse ni venderse pero sí puede protegerse y mejorarse si se destinan los recursos adecuados recursos humanos por supuesto pero también tecnológicos y a estos últimos quiero referirme. presentamos con FENIN la Federación de Industria Sanitaria es un trabajo que analiza específicamente el nivel digital de nuestro sistema nacional de salud y el estudio como ocurre con los bueno lo hemos hecho antes de esta situación COVID lógicamente los resultados son pues decepcionantes el índice agregado es muy bajo 32% y además se observa una alta variabilidad en la madurez y grado de adopción de servicios y tecnologías digitales en las diferentes comunidades autónomas en definitiva los servicios digitales son diferentes para los ciudadanos y profesionales en función del lugar donde vivan y esto es una fuente muy preocupante de desigualdad por ámbito de aplicación destaca particularmente la baja calidad de los servicios de análisis de datos los famosos analytics pueden ustedes imaginar lo que significa ahora mismo tener calidad en los datos para proyectar el futuro un aspecto esencial no sólo para cumplir las recomendaciones internacionales para gestionar la pandemia esto es el testeo el rastreo y la trazabilidad de los casos sino también para generar certidumbre y confianza a nuestros inversores el valor medio estatal es del 18% pero la variabilidad entre las comunidades autónomas es altísima ninguna aprueba señorías ninguna comunidad autónoma aprueba la mejor posicionada no supera el 49% y hay algunas por debajo del 5% no habrá habrá tiempo para evaluar si estos déficits tan graves han podido suponer un lastre adicional a la gestión de la pandemia hemos tenido una respuesta del colectivo de personas absolutamente extraordinaria pero cómo responder si no tenemos los datos para poder planificar y para poder entender y planificar el futuro la digitalización la digitalización de nuestro sistema de salud es una prioridad absolutamente urgente primero por razones de seguridad para sanitarios y pacientes que realmente no tendrían por qué verse físicamente ahora mismo segundo por razones de eficiencia por el abaratamiento de costes que suponen muchos servicios digitales y porque permiten a nuestros sanitarios centrarse en aquellas tareas que ninguna máquina podrá sustituir que es la dimensión más humana de su tarea y por razones de oportunidad para el desarrollo económico haciendo de nuestro sistema nacional de salud un emblema ya termino ya cierro un emblema para la recuperación pues bien señorías hemos compartido este diagnóstico donde nuestras capacidades se han mostrado insuficientes durante esta crisis bien porque estaban erosionadas y debilitadas en el momento que estalló la crisis o bien porque eran déficits históricos en nuestro país quiero hacer muy brevemente un quinto pilar que quizás se aparta del ámbito tradicional de Ecotec pero que desde nuestro punto de vista constituye la columna central sobre la que tiene que pivotar la reconstrucción y me refiero a la capacidad para el diálogo y el consenso político que cabe esperar de una democracia madura y plena como la nuestra fortalecer las capacidades tecnocientíficas educativas industriales sanitarias es complejo pero con una buena hoja de ruta lo vamos a conseguir pero sin embargo echamos en falta una guía para fortalecer una democracia nuestra democracia nuestra capacidad política para gobernar y regular esta complejidad desde el consenso sin ella el esfuerzo va a ser ímprobo y probablemente estéril yo no comparto el optimismo de quienes dicen que de esta crisis vamos a salir mejores personas somos esencialmente los mismos que nos confinamos hace tres meses y por eso tenemos que hacer las cosas de una manera distinta y esto afecta también al ejercicio de la política desde el mayor respeto señorías y compromiso que expresaba al inicio de la intervención no habrá reconstrucción social y económica si no hay reconstrucción política así que yo les deseo un gran acierto y mucha suerte porque lo necesitamos todos los ciudadanos ¡Buenos días! ¡Buenos días!